Esta es nuestra primera reunión como grupo criminal y me gustaría presentarles a cada uno para que se conozcan mejor Eres Cacho Hola Cacho 32 meses ganador de la Maratón del Sol para los Chicos experto en vigilancia, traductor de alemán y premio Nobel en física cuadrática Acá tenemos a Ruso Hola Ruso experto en abriga con fuertes, bobos de bancos, pirámides paquetes de cruz social con la tirita roja y demás Y por último, pero no menos importante, tenemos a Faso Hola Faso Cuya especialidad es fumar Faso Y... Y fumo Faso, y fumo Faso Y eso, y eso, y eso Es un campo Bueno gente Estos son los planos del barco francés de Bursa Ahora Esta es la entrada azul Hay un guardia vigilando acá las 24 horas del día, los 7 días de la semana De cualquier manera, cada noche de las 8 pm se tuvo un descanso para ir al baño Y es ahí donde aprovechamos a robar la guardia Si, en eso, en eso, en esa vista Por ahí tiene Faso Por ahí tiene Faso No... Vamos por más que eso Seguimos Seguimos En eso, vos, en eso, van a seguir con las escaleras hasta llegar hasta el subsuelo Una vez ahí, van a seguir con este pasillo hasta llegar a la caja Debería tomar al ruso no más de 30 minutos, abrir la bóveda Y, para antes de la medianoche, deberíamos estar acá tomándonos unos whiskies y con hombres muy, muy ricos ¿Hay una pregunta? Sí ¿Cómo pasamos de este edificio a este edificio? ¿Cómo? Que cómo pasamos de las escaleras de este edificio a las escaleras de este edificio Eh, mira, son las mismas escaleras O sea, estas son las de subsuelo Y estas las de menor piso Son las mismas escaleras O sea que hay tipo un túnel secreto que conecta estas escaleras con estas escaleras Cachón Trata de detenerme Son dos pisos Del mismo edificio Edificios cínticos Nooo No Son dos pisos Es el mismo plano Es el mismo edificio, Cacho Son las mismas escaleras Son dos dibujos de la misma cosa Es como que esto está arriba de esto, de un plano arriba del otro Son las mismas escaleras, Cacho ¿Me entendés? No es pa' que s'entendí No es pa' Bueno ¿Quedamos así entonces? Sábado, a las 7 pm? ¿Si? Bueno, listo Hagamos la buena Bueno ¿Qué pasó? Paso y yo estuvimos al lado de las escaleras como 20 minutos, muchachos ¿Eh? ¿Dónde estaban? Estuvimos buscando ese túnel Tus planos están todos mal, eh Jajajaja Que cacho Trata de entenderme Si... Bueno, ya Este edificio es este edificio Estas escaleras son estas escaleras Son dos dibujos de la misma cosa Vos lo único que tenés que hacer es bajar al subsuelo o sea, por las escaleras y llegar al subsuelo ¿Entendiste? ¡Pero son unos hijos de revilputa! ¿Quién carajo me mandó a esta gente? ¡Carajo de desmierda, corte! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de revilputa! 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 ¿Vamos a hacer una cosa? ¡Hijo de revilputa! ¡Mismo plan! ¿Pero vamos a caminar a cacho? ¡Conmigo! ¡Cacho! Vos y Faso van a quedarse ahí a vigilar ¡Jale! ¡Ruso! Vos y yo vamos a bajar a la boya ¿Listo? ¿Vamos de acuerdo? Bueno, hagamos la boya ¡Pero Gustavo! ¡Gracias! 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 Estuve como media hora ahí esperándonos Al lado de las escaleras ¿Qué digo media hora? Más de media hora ¿Dónde estaba? ¡Partido! ¡Partido! Ok Ok Es bueno que las cosas se hagan como dijimos que la íbamos a hacer Cumple todo Digo, muchachos Es profesional esto Dame pelota alguna vez Es profesional Está en el sábado a las 7 pm ¿Qué cuesta? Vamos, seamos profesionales No lo hacemos de vuelta Lo probamos de vuelta Bueno, vamos, vamos Hagamos la buena ¿Qué? Ya Hagamos la buena Se me fumé uno No, no, no hay conmigo jugado Paso Hay un par de cosas para remarcar sobre vos ¿Qué tal si la semana que viene cuando probemos este asalto de vuelta No vamos por ahí corriendo y gritando como un enajenado Por dos razones La primera ¿Qué era eso que gritabas? ¡Paso! Pará, loco Tengo la cabeza No sé cómo tengo la cabeza ¿Qué era eso que gritabas? Arriba la mano banco Eso estuvo bueno Arriba la mano banco nadie se la espera Eso está mal Y lo segundo Lo segundo Como todos los mismos Te tenés que sentar a recuperar el aliento Cuando todavía faltan dos cuadras para llegar al banco ¿En serio? ¿Qué tal si la semana que viene traemos la guitarra a la asalto? Es que me mueve la asalto que nadie va a tocar con mi banda Ven ahí Ven ahí Ah, y el ruso Rus, ya ¿Quién carajo era toda esa gente? Erran compatriotas que vinieron a visitarme en el capital Me gustó mi hermana en la trushka Se la puedo presentar, si querés Pero no los traigas al asalto Si hiciste un asalto, antes le decían asalto Gente, gente, gente No puedo creer que no te dejan a estar Esto es profesional Por favor ¿Cuántas veces no se dan cuenta de que esto es profesional? ¿Eh? ¿Cuántas veces le tengo que decir lo mismo? ¿Eh? ¿No es legal lo que estamos haciendo? Legal 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 La tiene que legalizarse Legalizar No, con el portamago Lo probamos de vuelta ¿Eh? Basta Lo probamos de vuelta ¿Eh? Sábado A las 7 pm Por favor Se fue, chico Se fue Vamos 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 Bueno Lo que ¿Dónde mierda están estos pelotudos? Vamos Bueno, gente Presten atención Lo que vamos a hacer Ahora Si Por este pasillo Este pasillo No, Cacho Porque vos sos Cien ¿Quién es este individuo? Mati Mati ¡Hijo de remil puta! ¿Pero dónde mierda los sacaron a esta gente? Son todos unos hijos de remil puta Y la concha de su madre ¿Qué tal? ¿Qué tal? La re putísima mala Que no recontra mí Hijos de remil puta La última vez no lo sentí bien. ¡Ok! ¡Tenemos más problemas esta semana! ¿Eh? ¿Y por eso qué? Quiero rotecer que la próxima semana es mi cumpleaños. ¡Dada de fiesta! Están todos invitados. ¡Dada de fiesta! ¡Fiesta! 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 Y vamos a bailar todos y Ruso también vamos a hacer. ¡Ruso! ¡No puede ser mal orto! No vas a presentar a la almana ahora. ¡Dale un pulso! ¡Muchos! ¡Muchos problemas esta semana! ¡Faso! ¿Podrías evitarme referirte por favor a los detalles de nuestras reuniones en tu familia? ¡Fiesta! Porque el otro día... ¡El otro día! Puse mi nombre en el Google y dije... ¡Ajá! Todo lo que discutimos acá. Es que para peor, cada vez que usaste la palabra banco tenés un hipervículo liado a la palabra de banco. Es solo página de banco. Es solo un diario donde pongo mis reflexiones, pensamientos... Es la red de ancho mundial. Y si no querías que lo subas Facebook, le hubiesen mandado un mensaje para que no lo saquen. Pues eliminame si no te gusta. No tengo celular. 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 Lo tuve que vender. Eso es! Eso llamo esto ¡Unato el nombre! Son esos motores, ¿que siquiera lo sé, eh? Son soy cacho. Hola, cacho. Nunca más.